Misterio tiene tus besos Misterio tu corazón y tu mirada de fuego Sucedió cuando te miré Un nuevo amanecer aquí en mi corazón Y me enamoré por primera vez De tu amor tan tierno De tu amor misterio En tu calor hay felicidad Siendo enigma no hay miedo De amar sin condición Desnuda la pasión Misterio tiene tu amor Misterio tiene tus besos Misterio tu corazón y tu mirada de fuego Tuya sin condición Misterio tiene tu amor Misterio tiene tus besos Misterio tu corazón y tu mirada de fuego Por tu amor Todo es nuevo en mí Hay magia y seducción Y un loco frenesí Que al fin me cautivo Hoy respiro es por ti Ay no me dejes nunca Yo muero sin tu amor Nuestro querer conquistará el sol Sufriremos al cielo Por siempre en mí estará Tu misterioso amor Misterio tiene tu amor Misterio tiene tus besos Misterio tu corazón Y tu mirada de fuego Misterio tiene tu amor Misterio tiene tu amor Misterio tiene tu amor Misterio tiene tu amor Misterio Misterio tiene tu amor 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 Misterio tiene tu amor